La bienvenida en la centésima octava reunión del Consejo. Les deseo la bienvenida en el nombre de nuestros colegas, unos 10.000 colaboradores situados en unos 480 oficinas en el mundo entero. También quisiera desear la bienvenida a los nuevos estados miembros a la República de Cuba y las Islas Acuqui durante la semana Dominica, cuando se acabe, se prepare definitivamente la documentación. Cuando nos reunimos hace un año, se han realizado, se han producido una serie de acontecimientos a nivel mundial a los que hemos tenido que consagrar mucho tiempo y energía. Tenemos ahora ocho emergencias humanitarias ante tercer nivel, el nivel más alto de Naciones Unidas. Un número sin precedentes. Entre estas emergencias, destacan el papel de la OIM en Bangladesh ante la crisis de los refugiados a Rohingya y el brote de cólera en Yemen. Un número también sin precedentes de catástrofes naturales sobre cada continente, los que los emigrantes a menudo sufren de modo desproporcionado. También un brote de políticas identitarias y tribales alimentados por políticos populistas que propongan el temor de los demás, de los otros, en lo cual pone en peligro a los migrantes y no permite a las sociedades aprovechar la contribución de los migrantes. Es un sentimiento creciente anti-migrante que se está intensificando y anti-refugiadosa que desempeña un papel importante también en muchas zonas. En una nota más prometedora, la OIM ha participado ampliamente en el apoyo brindado al representante especial de Secretaría General para la Migración Internacional. No sé si está ya en la sala, si no se va a unir a nosotros muy pronto. Y el apoyo a los dos cofacilitadores de México y Suiza y al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, que también se unirá con nosotros. Estas consultas tienen como objeto llegar hasta las negociaciones que empezarán en febrero sobre el Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada. Este compromiso se desprende de la papel que nos ha dado la Declaración de Nueva York y la resolución sobre las modalidades que tienen que organizar las negociaciones conjuntamente con la Secretaría de las Naciones Unidas. Así es como hemos ofrecido colaboradores a la oficina del SRSG, la Conferencia Intergubernamental del Pacto Mundial en el 2018. La oficina también tiene oficinas regionales en el mundo que permiten realizar consultas en muchos países. Y se ha realizado también, hemos contratado un asesor a tiempo completo de la sociedad civil para garantizar la participación de la sociedad civil. Tenemos 21 procesos regionales y hemos convertido al diálogo internacional sobre la migración sobre el Pacto Mundial. En abril, en Nueva York y en Ginebra, en julio. Y hemos establecido una red de 35 investigadores que se presentarán, que presentarán mañana sus conclusiones en un evento en margen de nuestra reunión. Como pueden ver, la transición como agencia anunciana ha sido, se ha hecho sin dificultades. Todas las dificultades y ajustes han sido compensados por inmensas ventajas muy positivas. Tenemos ahora una escaña en la mesa, una voz en el diálogo. Tenemos acceso a la información sobre financiación que no teníamos antes. Tenemos también un respeto más amplio por parte de los interlocutores, por parte de los medios de comunicación. Y asumimos un número creciente de responsabilidades, mucho más que antes de sumarnos a la ONU. La comercialización y la imagen de marca de la OIM será todo un desafío. Habida cuenta de la complejidad, el carácter polifacético de la migración y el ambiente bastante tóxico de la situación. Por eso es importante que estos dos grupos de trabajo de las Naciones Unidas y del presupuesto ha sido muy útil a lo largo de este año. Muchísimas gracias. Me queda cada vez más clara que la OIM está siendo una organización plena y completa. Nuestro crecimiento es lo que más describe nuestra organización. Hemos crecido en todos los ámbitos de trabajo. Hemos crecido en un crecimiento fenómeno en el número de proyectos, en el número de colaboradores, de Estados miembros. Todo ello queda reflejado en nuestra expansión continua. En el sistema de las Naciones Unidas estamos en el quinto rango en cuanto a colaboradores, ocho en cuanto a presupuesto y somos la primera agencia en cuanto a presencia en el terreno. El 97% de nuestros colaboradores están en el terreno y queremos que así siga siendo. Este es nuestro modelo. Nuestros costos administrativos siempre representan alrededor del 3% del presupuesto. Y creo que es un uso adecuado de los recursos difícilmente conseguidos por parte de ustedes. A medida que vamos creciendo, estamos consolidando nuestra estructura y arquitectura. Por ejemplo, hemos realizado un avance sin precedentes en formación y desarrollo de carreras, pero todavía queda mucho por hacer. Una serie de reuniones sobre asuntos temáticos, reasentamiento, retorno, medias, recursos y reuniones regulares de nuestros órganos de gestión y de política. Y el programa de rotación lanzado a mi llegada en el 2008 se ha aceptado y está funcionando en ventaja de la organización y de los colaboradores. Nuestra reunión anual de jefes de misión y las reuniones de altos cargos también se organizan cada dos años. Hemos realizado esfuerzos inmensos para alcanzar los objetivos políticos de equilibrio geográfico y de género, pero todavía nos queda muchísimo por hacer. Pero, por favor, sigan ejerciendo una presión sobre nosotros. Ahora, algunos asuntos de futuro. En primer lugar, el seguimiento después del Pacto Mundial. En diciembre del 2018 se aprobarán una serie de principios. ¿Qué puede hacer la OIM en este periodo después de la adopción del Pacto Mundial? Política. Hemos elaborado políticas a lo largo del año, en grandes cantidades, sobre todo últimamente. Sin embargo, la imagen que tiene la OIM sigue siendo la de una organización operacional. Podemos actuar, pero no reflexional. Lo cual dista mucho de ser verdad y tenemos que afianzar nuestro papel como organización de política. Es una imagen trasnocheada. Nuestra capacidad de elaboración de políticas quizá no sea lo bastante conocida. Vamos a plantar las semillas que demuestren que también somos una organización orientada a las políticas. Empezando, por ejemplo, por la creación de una unidad de políticas en la oficina del director general que podría convertirse en departamento de planificación política. Análisis de datos y tendencias. En el mismo sentido, quisiera que nuestra organización sea la principal fuente de estatísticas y análisis sobre la migración. La creación de nuestra matriz de seguimiento de los desplazamientos es utilizada en el mundo entero y por agencias onusianas. La creación en el 2015 del Centro de Análisis de Datos sobre la Migración Mundial en Berlín, con la ayuda del gobierno de Alemania y la creación de nuestro grupo interno de análisis de datos, nos ha convertido precisamente ahora en una fuente fidedigna de datos sobre la migración. La reforma estructural. Han pasado casi diez años antes de que se lanzó la última reforma estructural, cuando llegué a mi cargo como director general en el 2008. Incluso estamos tratando una serie de aspectos como los comités de gestión y política, cuatro departamentos en la sede y consejeros regionales. Una revisión de la estructura en el 2014 indica que funciona como lo esperábamos. Sin embargo, ha pasado el tiempo y tenemos que revisar ahora la situación. Y tendremos que hacerlo en el 2018. Otros dos puntos adicionales antes de concluir. Por último, quisiera hablar del programa de reforma del secretario general. Está contemplando reformas en tres ámbitos, paz y seguridad, desarrollo y gestión. En cierta medida, estas tres facetas tienen consecuencias para nuestra organización. Y vamos a participar en una reunión organizada por el secretario general de Nueva York y seguiré informándoles acerca de esta reforma por el conducto del grupo de trabajo sobre las relaciones con la ONU y las consecuencias a que tienen estas reformas sobre nuestra capacidad operativa. Última observación antes de concluir. El asunto de un nuevo impetus sobre las personas desplazadas internas, los IDPS. No forman parte del pacto mundial y es el grupo más importante de personas vulnerables de las que nos hacemos cargo. Por ejemplo, en Siria, Libia, Irak, Yemen, países a los que he acudido recientemente, el trabajo que hacemos, lo hacemos para los IDPS y somos uno de los principales protagonistas de la gestión del desplazamiento interno a nivel mundial. Y intervenimos antes, durante y después de las crisis. El año que viene haremos hincapié en el pacto mundial. Y también celebraremos muy pronto el 10º aniversario de los principios rectores sobre el desplazamiento interno. Por eso, creo que tanto el marco sobre el desplazamiento lanzado en junio y como única organización, única, cuya constitución menciona explícitamente a las personas desplazadas, tendremos que desempeñar un papel de protagonista en este ámbito. Muchas gracias. Gracias.